Joven, nacida en el seno de una familia, ligada por fuertes lazos, a uno de los hombres más despiadados que ha tenido el mundo. Con tantos sueños por delante, la vida de esta joven acabaría trágicamente, caminando entre la línea que une el amor y la pasión. En este episodio, hablaremos sobre el que se dice, fue el verdadero amor de Adolf Hitler. Antes te invito a suscribirte a nuestro canal, y a dejarnos tu like. Así, nos motivas a continuar realizando más contenido. Bienvenidos a Hombre Historia. Un día de verano, en la ciudad de Lins, que en aquel momento pertenecía al extinto imperio austro-húngaro, nace, Ángela María, Geli Raubal. El 4 de junio de 1908. Su padre Leo Raubal, era un subinspector de Hacienda, y su madre Ángela Raubal, hermana por parte de padre de Adolf Hitler. Tenía también un hermano y una hermana, Leo y Elfried. El sobrenombre Geli, era una forma diminutiva y cariñosa de su primer nombre, Ángela. El año 1910, cuando Geli tenía dos años de edad, ocurriría una tragedia en su vida. Su padre perdería la vida. Viuda, y con tres hijos por sustentar, Ángela Raubal, madre de Geli, tomaría diferentes trabajos. Al estallar la Primera Guerra Mundial, ella junto a sus tres hijos se mudan a Viena, donde trabajaría como cocinera para una asociación judaica. Ella demostraba afinidad por los judíos, inclusive los defendió enérgicamente contra un disturbio ocurrido, cuando varios estudiantes auto-identificados como Arios, atacaron a sus compañeros judíos. Algo que resulta irónico, pues su hermano, Adolf Hitler, años más tarde, proporcionaría uno de los peores genocidios, contra el pueblo judío. Por otro lado, se dice que ella no tuvo contacto con Hitler por casi una década. Sin embargo, hay quienes afirman que ella lo visitaba, cuando estuvo en prisión, en 1924. Lo que tendría relación, pues entre los años 1924 y 1925, Ángela se mudaría a Múnich, junto con sus tres hijos, Geli, Leo y Elfried, para hacerse cargo de la casa de Hitler. Hitler estaría apenas nueve meses en prisión, hasta salir libre. En esta época, Geli habría tenido alrededor de 17 años de edad. Para esto, Hitler que gozaba de mucha fama, especialmente entre las juventudes, atrapadas por su discurso cargado de fuerte inclinación nacionalista, estableció un estrecho vínculo con Geli. En donde Hitler, asumiría una forma dominante y posesiva, que se profundizó cuando éste ascendiera al poder del partido nazi, sintiendo que Geli era parte de él. A tal punto, que en diciembre de 1927, Emil Maurice, chofer de Hitler y cofundador de la SS, al revelar a Hitler, sus intenciones de casarse con Geli, hizo que terminaran con la relación. Pues, al descubrir la relación, Hitler se habría molestado de tal forma, que un mes después, despidió a Emil de su servicio. Después de eso, Hitler no le permitió relacionarse con amigos, y trató de tener a alguien de su confianza, cerca de ella en todo momento, acompañándola en los viajes de compras, al cine, o a la ópera. Hitler habría creado una especie de obsesión hacia su media sobrina Geli. Pocos meses después, en 1928, Hitler movió algunas piezas. Ángela, madre de Geli, sería enviada al Berghof, segundo lugar residencial y de descanso que Hitler usaba. Mientras que Geli, que recientemente vivía en un pequeño departamento por sus estudios de medicina en Múnich, se mudaría al departamento de Hitler que se encontraba a pocas calles de ahí. Pero no pasó mucho tiempo para que dejara de estudiar medicina. Al parecer, la presión y posesión de Hitler, eran tan fuertes que ella planeaba fugarse a Viena para estudiar canto. Ante este cambio de vocación, Hitler accedió pagando clases de canto privadas. Durante la estancia de Geli en el departamento de Hitler en Múnich, el control sobre sus acciones era estricto. Hasta el fatídico día del 18 de septiembre de 1931, cuando Geli fue encontrada sin vida, en el departamento que compartía con Hitler. Su deceso se daría por la presunta perforación de un pulmón, por el disparo de una bala. Sin esclarecer las razones concretas, el poder judicial decidió que era un suicidio. Un aspecto importante que se debe resaltar, es la convulsionada y caótica situación política que se vivía en ese entonces, en el territorio que hoy se conoce como Alemania. Que de paso, en aquel momento no tenía ese nombre, sino que era denominado República de Weimar. Hitler, así como otros políticos, habían aumentado su poder e influencia, las mismas que llegaban a diferentes instituciones de aquel entonces, sumado a que el partido nazi, se posicionaba como la segunda mayor fuerza política. Dando cabida a la versión, de que este hecho, pudo ser un asesinato premeditado que fue encubierto por la influencia de Hitler y el partido. Por otro lado, no se encontró ninguna carta de despedida, que diera alguna pista sobre las posibles razones para que Geli, atentara contra su vida. Las personas encargadas del servicio doméstico del departamento, declararon que en la mañana del 18 de septiembre, hubo una fuerte discusión entre Geli y Hitler. Por su parte, Hitler declaró que la presión por las clases de canto, llevaron a Geli a cometer ese desafortunado acto. Henry Picker, abogado, y registrador de las conversaciones de mesa de Hitler, afirma que el Führer dijo, que la relación entre él y Geli fracasó por el problema generacional. Por su parte, Emil Maurice, testificó que Geli pudo haber sufrido por estar encerrada en una jaula de oro. Los rumores sobre la muerte de Geli, no se hicieron esperar. Surgieron afirmaciones sobre un romance entre ellos, abusos físicos y psicológicos. En una noticia publicada por el Münchener Post, se informó que Geli presentaba la nariz fracturada. Inclusive, el asunto fue usado por los opositores políticos, de dentro y fuera del partido nazi, que no escatimaron esfuerzos para intentar mermar su creciente poder, y donde surgieron las más espeluznantes versiones, sobre la obsesión de Hitler por Geli. Según otra versión, dada por William Stuart Houston, sobrino de Hitler, afirma que, al visitar Berlín en 1931, la familia estaba atravesando problemas. Pues, todos sabían que Hitler y Geli habían tenido una relación íntima, durante mucho tiempo, y que ella habría estado esperando un hijo. Eso habría enfurecido a Hitler, pues eso interferiría con sus planes políticos. La teoría del posible embarazo, ha sido descartada por varios investigadores, pues se habría comprobado que Geli, no estaba embarazada. Sin embargo, los que corroboraron que Geli no estaba embarazada, son los mismos que declararon su muerte como un suicidio, dejando muchos cabos sueltos. Por otra parte, hay que mencionar que Hitler mantenía una relación secreta con Eva Brown, al menos dos años antes de la muerte de Geli. Eso dio cabida, a las versiones de un posible ataque de celos. Pues, Hitler conoció a Eva Brown, cuando ella trabajaba para Heinrich Hoffman, su fotógrafo personal. Eva Brown y la hija de Heinrich Hoffman, cultivaron una amistad cercana, al mismo tiempo que entre ellas, crecía un desprecio por Geli, al considerarla poco delicada, grosera, provocadora, y que manipulaba a Hitler. Esta forma de pensar sobre Geli, se extendía a varios integrantes del círculo de Hitler. Geli Raubal fue enterrada el 23 de septiembre de 1931, en el cementerio central de Viena. Hitler no visitó la tumba hasta tres días después. Se dice que estuvo tan devastado, que se retiró por un tiempo, a una casa de campo, y que incluso intentó acabar con su vida. Después de eso, Hitler hizo una estatua de Geli, y cada año, en el aniversario de su muerte, se encerraba durante horas en la habitación de la difunta Geli, donde pasaba horas mirando sus ropas, fotos, y otros recuerdos. Según el biógrafo de Hitler, Joachim Fest, Geli fue el único gran amor de Hitler. Poco tiempo después, la madre de Geli, Ángela, cortó contacto con Hitler. Los motivos de esta ruptura, no están totalmente esclarecidos. Pero hay quienes apuntan, a que tanto la madre, como la hermana de Geli, no estaban totalmente convencidas con la versión oficial de su muerte. En 1945, entre los diferentes interrogatorios que se hicieron después de la segunda guerra, Ángela declaró, que Hitler era muy posesivo con Geli, prohibiéndole continuar una relación con un hombre de Linz, a quien esperaba para casarse. Los misterios que rodean esta historia, siguen latentes hasta nuestros días. Sin esclarecer varios aspectos, como la supuesta autoría de Hitler, sobre un dibujo desnudo de Geli, o lo relacionado directamente con su trágica muerte. ¿Fueron amantes? ¿Se disparó o le dispararon? ¿Fue intencional o un accidente? Tal vez, son preguntas que no podrán ser resueltas, dejando la historia de Geli Raubal, sin un claro desenlace final. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.